Ante los diversos rumores que circulan en las redes sociales, Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la UNAM, descartó un posible colapso mundial del Internet el próximo 11 de octubre. Esto es algo muy similar a los rumores que han salido en ocasiones pasadas sobre varios aspectos en materia de computación, Internet y demás. Aquí ocurre prácticamente lo mismo. Lo que va a ocurrir el 11 de octubre del 2018 es una actualización de los denominados certificados de seguridad de los servidores que hacen la traducción de nombres de dominio. En entrevista con Otimex, el especialista aclaró lo que sucederá el próximo 11 de octubre. ¿Qué quiere decir esto en palabras más sencillas? Cuando nosotros entramos a un sitio en internet, usamos el correo electrónico, siempre empleamos nombres de servidores. Algo como www.unam.mx o www.notimex.bob.mx. Esos son nombres de dominio. Las computadoras, para comunicarse, para enviarse la información entre ellas, no utilizan los nombres de dominio, sino utilizan números. Las llamadas direcciones IP. Entonces hay una equivalencia entre el nombre de dominio y la dirección IP. Esa traducción, los nombres de dominio se usan para que los humanos podamos ubicar mejor las cosas y no recordar tanto número. Esa traducción es precisamente la que hace el servicio denominado DNS, que son las siglas en inglés de servicio de nombres de dominio. Esos servidores que hacen las traducciones son los que se van a actualizar en cuanto a su declaración de seguridad. Romo Samudio señaló a quién debe de interesar esta actualización. Por ejemplo, se entra a un sitio bancario de transacciones de comercio electrónico, etc. Notaremos, por ejemplo, en los navegadores que aparece un pequeño candado. Ese candado, si está en un color distinto a gris, por ejemplo verde, significa que el sitio es seguro. Esto es, que el sitio web que estamos consultando está perfectamente validado y revisado, que es publicado por quien dice publicarlo. La institución bancaria, la institución educativa, la instancia de gobierno, etc. Si no aparece ese candado, puede haber problemas. Puede ser que la información que le estemos enviando al servidor no esté protegida, el servidor puede haber sido suplantado y estarnos engañando con que estamos entrando a un banco cuando en realidad no es así. Bueno, ese candado es la muestra más clara de que ese servidor tiene un certificado de seguridad. Aclaró que todos los servicios que usamos en internet consultan a los servidores. Todas las transacciones, todos los procedimientos que hacemos todos los días, mandar un correo electrónico, consultar el banco, el saldo, consultar la web, muchas o prácticamente todas las aplicaciones de los dispositivos móviles, todos ellos absolutamente utilizan los nombres de dominio. Y eso es precisamente lo que ha puesto algunas personas en la preocupación de que si no llegase a funcionar este ajuste de seguridad, pues toda la internet se caería. El director de sistemas de la UNAM resaltó que como riesgo es equivalente al que hay todos los días, de que se caiga el internet. Que la gente espere si acaso, y esto es un riesgo muy pequeño, un bajo porcentaje, tal vez alguna lentitud de respuesta en el día 11 en lo que se actualizan todos los servicios, pero no va a afectar en nada sus actividades normales en internet. Tal vez un poquito más lento, pero no durará tampoco mucho tiempo esa lentitud.